Como todos los años en diferentes establecimientos hacen falta aulas y maestros. Esta vez es el caso del Instituto Normal para Señoritas de Occidente, INSO. Si nosotros estamos acá reunidos con todos los padres de familia es para exigir a los autoridades educativos, exigimos maestros o catedráticas o catedráticos porque las hijas ya llevan casi un mes, un mes que no reciben ni clase ni nada, están en un salón. Son como 280 alumnas las que están ahí, entonces nosotros vamos a esperar del día de hoy y mañana. Y si no hay pues vamos a hacer una caminata desde el lunes, desde la mañana para llegar allá en la dirección departamental. Nosotros únicamente queremos que nuestras hijas puedan tener aulas y maestros para poder estudiar ya que ya pues se está avanzando el tiempo y nosotros necesitamos mucho del apoyo también del gobierno. Como decía el compañero pues yo creo que ellos tanto hablan de la educación y queremos ver también que seamos escuchados y así poder obtener lo que queremos también. Cuando nosotros hicimos la cola también de escribir nuestros niños, nosotros llegamos el número uno, llegó ahorita casi no recibí clase, no tienen aulas, no tienen maestros, tenemos los que entraron ya después de los últimos, ahorita ya entraron ya tienen aulas al segundo nivel. Nosotros queremos el señor gobierno también que nos da el apoyo porque no tenemos nada como nuestros hijos, hemos llegado mucho de los niños que estudian, los jóvenes, pero no tenemos nada como si somos pobres nosotros para seguir buscando ese instituto y le agradezco bastante.